Bueno, para continuar, ahora vamos a escuchar la charla de la doctora Marisa Carrasco. Marisa Carrasco es mexicana de origen, pero hace muchos años que vive en Estados Unidos, trabaja en la Universidad de Nueva York, es profesora y dirige el laboratorio de atención, y bueno, no sé, me encanta. Buenas tardes, es un placer estar aquí, muchas gracias a Ale, Ale y Juan por invitarme, y muchas gracias a Manolo también, porque pude borrar tres o cuatro transparencias que tenía al principio, porque básicamente, y vamos a contar algo general de cómo creemos que se puede hacer un puente entre psicología y neurociencia, psicología de procesos básicos y neurociencia por un lado, y educación en el otro, es un puente que tenemos que construir poco a poco, pero creemos que es muy importante tratar de hacerlo. Ah, voy a cambiar de tema, voy a hablar sobre la percepción visual y cómo afecta la atención la percepción visual, y una de las primeras cosas que quiero dejar en claro es que la concepción moderna de percepción y de atención es que son procesos centrales de la cognición, o sea, no es que la percepción va simplemente basada en los estímulos sensoriales, en la representación de los estímulos, sino que realmente hay un juego continuo entre diferentes áreas del cerebro que afectan la percepción primaria. Y por lo tanto, inclusive, después al final quizá puedo comentar un poco de la pregunta que hizo usted sobre cómo puede haber un cambio a largo plazo, ha habido ciertos estudios en lo que se llama aprendizaje de percepción, en donde se han evaluado a vigentes tiempos, pero no me voy a desviar mucho. Entonces, bueno, lo primero que quiero dejar claro es que una de las razones por las que es muy importante estudiar la atención es porque cada vez que tenemos abiertos los ojos, estamos confrontados con una cantidad de información que es muchísima. Y es muy curioso que tenemos la ilusión de percibirlo todo bien, pero en realidad percibimos fragmentos de la información que está ahí. Y es muy importante entender esos límites en la percepción si queremos hablar de aprendizaje. Me encanta hablar de una cita de Borges, donde seguramente conocen Funes el Memorioso, cuando Borges dice que en cierta forma es el olvido lo que permite recordar. Y en cierta forma es la atención, la disminución de la representación de la información que no es atendida lo que permite que tengamos sentido de la parte que sí percibimos. es decir, hay unos compromisos, hay unos compromisos constantes. Y perdón, soy mexicana y no solo de ahí, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, llevo mucho tiempo en Estados Unidos y de repente, ¿se me puede ir una palabra? Les pregunto a mis colegas y muchos no las saben, es mayor tampoco, ¿eh? Así es que el crowdin es crowdin y cosas así. Así es que a mí lo mejor que pueda. Bueno, bueno, lo primero que quiero enseñar es un efecto, seguramente muchos de ustedes han visto esto, todo el mundo me puede decir que está pasando, ¿no? ¿Qué ven? Ok, el retransmante para afuera. O sea, todos los normales ven una serie de movimientos que está ejecutando esta persona. Y en realidad la información que tenemos ahí es poquitísima, son unos focos, y con flashazos de 100 milisegundos somos capaces de percibir un movimiento bastante complejo. Es decir, la percepción es activa. Todo el tiempo la percepción es activa. Hay otras veces que tenemos un estímulo que parece muy simple. Si alguien de ustedes sabe lo que es esto, por favor, no se lo diga al vecino. Si no han visto esto antes, en cuanto reconozcan un objeto, levanten la mano, por favor. Ok, muy bien, los que lo reconocieron, espero que sea el adecuado, porque luego encuentro muchas respuestas chistosas. Ok, los que... No soples. Si les digo que es un animal, quizás les ayude un poco. Ok. Quizás si les digo que es un mamífero, les ayude un poco más. No, ok. Y si les digo que vean una cara, ¿ven la cara? Sí. O sea, todos ven un hipopótomo, claramente. No. ¿Qué ven? La vaca, claro. Bueno, para los que no ven la vaca, ¿dónde está tu flash? Aquí está un ojo, otro ojo, una oreja, otra oreja, un hocico. Y aquí está el cuerpo. ¿Todo el mundo ve la cara? Sí. Esta foto, que en realidad es una foto de la vaca, la he usado cuando empiezo a enseñar percepción, el primer día. Y claro, a veces les puedo lograr priming porque hago un punto, el mundo ve la vaca y tal. Lo curioso es que he tenido estudiantes cuatro años después que vienen a mi oficina y tengo una foto de la vaca, junto a mí dicen, ¡Ah, la vaca! O sea, una vez que han visto la vaca, es imposible no ver la vaca. ¿Ok? De ahora en adelante, esta es la vaca. ¿Ya la viste, Ale? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Sí, ya la vieron, ¿no? Bueno, ahora, es muy posible que alguien de ustedes se haya visto esto. Una vez más les voy a pedir que no lo digan. Y si creen que ya lo saben todo, les aseguro que no lo saben todo de esto. Entonces, simplemente aquí se va a pedir que cuenten las veces que pasan el balón las mujeres que están usando una playera blanca. Entonces, me tienen que decir al final cuántas veces pasaron el balón las mujeres de playera o camisa blanca. ¿Ok? Cuenten con mucha atención. Los profesores son los peores. Si contaron bien, sabrán que hubo 16 pasas. Ahora, la pregunta es si vieron al gorila. ¿Cuántas personas vieron al gorila? Varias, eso me parece muy bien. Si no lo han visto antes, quizás unas perdieron al gorila. Pero lo interesante es que muchas otras cosas cambiaron. Por ejemplo, no sé si notaron que la cortina cambió de color y que un jugador se salió. ¿Sí? Vamos a verlo de regreso, ¿ok? Lo voy a hacer de regreso. Ahí está el gorila y ahora es la cortina roja y acabó siendo amarilla. Ahí está el gorila, pasó con mucha calma, cambia la cortina. ¿Sólo hay dos jugadoras con playera negra? Entonces, aún aquellos de ustedes que vieron al gorila, que puede ser lo más sorprendente, de cualquier forma perdieron, lo más probable, el cambio de la cortina, que fue un cambio muy notable y también pueden haber perdido el hecho de que una persona de seis salió. Ahora, cuando uno hace los experimentos, generalmente el 50% de las personas no ven al gorila la primera vez. Esto se ha distribuido mucho en Estados Unidos, muchos estudiantes han visto esto, pero en mi clase todos están tan entretenidos buscando al gorila que no ven los otros cambios. Entonces, la idea es que a pesar de que está pasando en un tiempo, que tiene sentido, está pasando delante de nuestros ojos, hay muchas partes de la información que no podemos percibir hablando correctamente en toda la totalidad. Y hay otros cambios, por ejemplo, en eventos como este, algunos de ustedes lo vieron la semana pasada, otros no lo han visto. Cuando vean lo que cambia entre una pantalla y otra, levanten la mano, por favor. ¿Ok? Bueno, si no lo han visto, vean dónde estoy poniendo el flash y ven que la raya cambia mucho. Y es un cambio muy notable, pero obviamente no es la parte más importante de la imagen que estamos viendo. Sin embargo, es un cambio muy notable. Y es una de las cosas que es muy interesante sobre la percepción, realmente entender cuál es la función que juega la percepción, porque está filtrando la información exterior, que al mismo tiempo nos está ayudando a inferir mucha información. Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, esto es curioso, porque generalmente no vemos el mundo flasheando de principio, o sea, no flashean frente a nosotros. Este ejemplo, que les voy a pedir que pongan atención y ven en la pantalla, va a ocurrir muy lentamente, va a haber unos cambios. Bueno, lo voy a tener que hacer otra vez, perdón, se... No, miren. No, miren. Ok, entonces cierren los ojos, piensen en la vaca, cierren los ojos y piensen en la vaca, por favor. Ok, ¿listos? Ahora sí, empezar a ver. Aquí va a haber unos cambios. ¿Ha notado que algunas cosas han cambiado? Bueno, no solo la puerta. De hecho, esta es la inicial y esta es la otra. Cambiaron la puerta, la madera, los coches, las personas, la ventana. Básicamente cambió todo en frente de nosotros. Ok. Notaste un cambio muy bien. Muchas personas no notan ninguno. Así es que, dos puntos. Ok. El caso es que si comparamos lado a lado, estas son las imágenes que vimos. Y pasaron el tiempo normal. Y esto se usa mucho, ahora está, porque cuando la gente habla de testimonio de expertos, hay que tomar en cuenta las limitaciones de la percepción y de la atención. No solo de la memoria, sino también de la atención y de la percepción. Ahora, después de esta introducción sobre la percepción y la atención, les quiero contar un poco más del trabajo que hacemos. Entonces, en la charla lo que quiero hablar un poco es del constructo, de la canción, un poquito de historia y la idea de recursos limitados, que la mencionó Manolo, pero les voy a poner a decir un poco más de esto. Luego quiero explicar un poco cómo estudiamos la atención en cubierta y la percepción básica. Y finalmente, voy a dar unos ejemplos de los efectos de la atención en poblaciones especiales, que se considera que tienen un déficit atencional severo, como el TDAH, el autismo y la esquizofrenia. Y una de las razones por las que hemos estado estudiando esto es porque cuando uno habla de intervención con niños o adultos que tienen algunos de estos problemas, se habla de la atención como un concepto unitario. Y si realmente queremos poder ayudar y mejorar esa atención, tenemos que desglosar el fenómeno de atención y tenemos que entender que está compuesto por diferentes mecanismos y una vez que entendamos cuál es el mecanismo, que no funciona, entonces se pueden hacer tareas dirigidas para tratar de intervenir en ese procesamiento específico. Entonces, lo primero es una transparencia que me encanta. Aquellos que han tomado un curso de Historia de la Psicología saben que William James es uno de los primeros psicólogos. La psicología se separó de la filosofía a finales del siglo XIX exactamente cuando nos empezamos a preguntar preguntas sobre la naturaleza de la percepción. James dijo, todos saben lo que la atención es, es cuando la mente toma posesión en forma clara y vívida de uno de lo que parecen ser varios objetos posibles que ocurren simultáneamente o varias ideas. La focalización, la concentración de la conciencia son de su esencia y implica, me puse aquí lo que es muy robo, al retirarse de algunas cosas para poder realmente procesar otras cosas correctamente. En otros escritos dijo, mi experiencia es lo que yo decido atender. Solo esos ítems, esos estímulos que noto, afectan mi mente. Ahora, por otro lado, a principios del siglo XIX también, algunos descubrieron que si queríamos hablar de atención, teníamos que investigar, no solo pensar lo que podía hacer la atención, sino investigar. Y hasta donde yo sé, el primer experimento de atención encubierta, que es la capacidad que tenemos nosotros, así como muchos animales, de desplazar nuestra atención a una subregión en el espacio, independiente de donde miramos. Entonces, por ejemplo, yo veo a Juan, pero quiero ver si Manolo está despierto. Pues yo puedo decidir atender a Manolo sin ningún problema. Yo y los monos y los gatos y muchas otras especies. Entonces, esa atención encubierta la desplazamos diariamente en muchas situaciones. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos. Lo que me gusta aquí es que en 1867 ya había intentos de tener experimentos. No sé qué hice. ¿Tengo que editar el de abajo? Entonces, hay un intento aquí de hacer un experimento donde hay una caja de madera que tiene dos agujeros, es oscura, y si los ojos están mirando por el agujero y la persona, en este caso Helmholtz, decide desplazar su atención a una parte del espacio, él notó que sólo notaba la información que estaba en esa parte del espacio. Entonces, concluye, en este experimento de la atención, que es totalmente independiente de la posición y de la acumulación de los ojos, o de hecho de cualquier variación en el órgano de la visión, es posible, por un acto consciente y voluntario, por un efecto voluntario, focalizar nuestra atención en una región del espacio que puede estar totalmente oscura y no tener características, y en el momento que aparece algo por milisegundos, podemos percibir claramente eso. Me encanta a mí esta transparencia porque enseña que es posible estudiar estos fenómenos de forma sistemática desde hace mucho tiempo. Y esto es una transparencia muy breve. En el eje, ya tengo las publicaciones, que hay sobre el término de atención visual en la literatura, este es un review que tuve en una revisión que escribí hace un par de años, y lo que pueden ver en el eje, en la cisa es el año. Esto no va a funcionar. No, 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 estoy tratando... ¿Por qué? Porque el pointer es el medio, pero cuando lo toco, se toca el otro. ¿Cómo? No, 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 gracias. ¿Entendé un error? No, porque me... Perdón. ¿Puedo hacer este? ¿Puedo hacer el color? Esa, esa, esa. Sí, bueno, pues voy a tener cuidado ahora. Y este crecimiento acelerado que se ve en los últimos años, pasa no solo en el campo de la neurociencia y de la psicología, sino también en el campo de la educación. En la escuela de la que venimos, alguien hizo un análisis donde vio cuáles son los temas que se están hablando más en la neurociencia, en la psicología y en la educación, y la atención juega un papel central. Ahora, Manolo mencionó algo sobre los... sobre el costo bioenergético, cuando habló de que ciertas áreas después estaban menos activas, ciertas áreas del aprendizaje. La idea de recursos limitados es una idea que es muy común en psicología, desde la revolución cognitiva en los 1960s. Sin embargo, es hasta hace poco que entendemos biofísicamente por qué es que los recursos son tan limitados. Lo primero que sabemos es que hay un alto costo energético de la actividad neuronal que está involucrada en la computación cortical. Y este costo es lo que limita nuestra habilidad de procesar información. ¿Por qué? Porque el primer factor es que el consumo energético disponible para el cerebro es constante. El segundo es que el costo neuronal metabólico depende de la frecuencia de disparo y el costo de un disparo neuronal es alto. Por lo tanto, la frecuencia media de disparo de las neuronas que están activas arriba de un nivel basal determina cuántas neuronas pueden estar activas simultáneamente. Y el cálculo es sorprendente. Alrededor de 1% de las neuronas pueden estar activas simultáneamente arriba del nivel basal. Esto dice que tiene que haber en el cerebro una maquinaria que sea capaz de distribuir la energía de acuerdo a las demandas de la tarea. Y se piensa que la atención es uno de estos procesos que contribuye a la maquinaria y que puede distribuir la energía. Hay otros procesos como la adaptación sensorial. Pero la atención juega un papel vital. Y si les interesa este tema, les recomiendo mucho que le hagan este paper de Peter Lenny en donde se hace un estudio biofílico muy completo del costo energético. Ahora, la otra idea que quería comunicar es que la atención visual es importante porque una vez más no consideramos ya que los estímulos pasan en el mundo y la percepción sea pasiva, sino que realmente sabemos por la conjunción de estudios electrofisiológicos, psicofísicos, conductuales y de neuroimagen, que aún los primeros procesamientos visuales están afectados por la atención. Yo les voy a dar unos ejemplos de esto, pero a mí me gusta pensar mucho en la interacción que existe entre la psicología de procesos básicos y la neurociencia, que ha evolucionado muchísimo en los últimos 20 años porque uno espera que en el futuro pudiéramos decir que de la misma forma interactuamos con la educación. Creo que hubo un momento muy claro en que la gente entendió que si solo estudiamos el nivel electrofisiológico o solo el conductual o solo el de la neuromagen no vamos a tener un entendimiento global de un proceso. Que realmente necesitamos entender conjuntamente y basado en diferentes aproximaciones experimentales y cómo funcionan los procesos. Este es, no sé si han estado en, bueno, habrán visto quizá el Maratón en Nueva York, este es el Puente Berrazano donde empieza a correr la gente. Y vamos a imaginar, que puedo apretar esto sin apagarlo, que ustedes están parados en el puente donde dejan a la gente que no corre, como yo, y saben que su amigo va a venir por la derecha con una gorra amarilla, por la derecha va de ustedes, es decir, por la izquierda van las personas más lentas. Pero al mismo tiempo se puede uno preguntar, bueno, ¿qué está haciendo esta persona aquí en medio? ¿Me está saludando a mí o está saludando a alguien más? Entonces uno está mirando esta escena que es compleja. Yo sé que mi amigo puede venir por aquí, pero me pregunto qué está haciendo esta persona. Al mismo tiempo de que estoy tratando de entender eso, tengo que tomar en cuenta lo que ve en la fobia. Y lo que ve en la fobia es una representación así. O sea, nuestra representación es realmente más parecida a esa caricatura que a lo que creemos que vemos conscientemente todo el tiempo. Esta es la representación que tenemos en la fobia, pero la periferia tiene una resolución espacial muy baja. Es una de las razones por las que queremos atender y la atención endógena o voluntaria puede ayudarme a procesar información de la parte derecha de la pantalla porque sé con cierta probabilidad que mi amigo puede correr por ahí. Al mismo tiempo pasan otras cosas. Mientras yo quiero buscar a mi amigo por el lado derecho, puede ocurrir que alguien tome una foto de alguien a la izquierda y ese cambio en el ambiente puede entonces desplazar mi atención exógena o involuntaria a esa región del espacio. Es decir, la atención consiste de dos procesos que hablaré en un momento, pero lo primero que quisiera comunicar es que cuando hablamos de atención hablamos de un proceso que consiste en facilitación y selección de información. Cuando hablamos de atención visual hay dos procesos de atención. Uno es la atención abierta, que es la que va acompañada de los movimientos de la cabeza y de los ojos. Entonces yo ahora camino aquí y algunos de ustedes, como Leo, siguieron hasta acá. Esto es una atención abierta. Pero también hay una atención encubierta, que es la que mencioné antes, la habilidad que tenemos de desplazar la atención a una región en el espacio no acompañado de movimientos de ojos. Y esto es muy importante porque como Manolo decía no movemos los ojos a la SAGE. Pero una de las razones para las que no los movemos a la SAGE es porque la atención encubierta nos ayuda a monitorear el ambiente. De forma tal que cuando movemos los ojos no los movemos a la SAGE, nos movemos a regiones del espacio donde la información está pasando. Entonces cuando hablamos de atención espacial, podemos hablar de atención espacial, de atención a características. Por ejemplo, si quiero ver si Ale va a llegar a una charla, pues a lo mejor le estoy buscando un gorrito y la semana pasada aprendí que si lo busco en morado es más probable que sea él. Entonces no siempre presto atención a una localidad espacial sino a ciertas características. ¿Sí? Si quiero ver si lo llevo, pues con una bolita de caballo. Es decir, puedo monitorear diferentes cosas en el ambiente igual que puedo monitorear objetos. Y también es muy importante, no voy a hablar de eso hoy, pero saber que hay una área muy activa ahora en donde estamos tratando de estudiar la interacción entre la atención abierta y la encubierta. Es decir, cómo la atención encubierta puede guiar después los movimientos oculares, así como una área de efectos contextuales de la que no voy a hablar. Entonces les decía que hay dos tipos de atención, una endógena y una exógena. Se encuentran en la literatura con diferentes nombres, pero es muy fácil de entender. La atención endógena es voluntaria, mientras que la atención exógena es involuntaria. La atención endógena está dirigida por las metas propias del observador, mientras que la exógena está dirigida por el estímulo. La endógena es controlada y la exógena es automática. Lleva aproximadamente 300 milisegundos desplazar la atención endógena. Es decir, si regreso al ejemplo que quiero ver ahora a Camila y monitorear a Alicarboni, me lleva aproximadamente 300 milisegundos desplazar la atención. Y es muy consistente esto, también tanto en los primates humanos como en los no humanos. Mientras que la atención transitoria es más corta, es más corta que los movimientos oculares, y esto es muy importante, tiene un pico de actividad en aproximadamente 100 milisegundos. Es decir, cuando algo pasa en el ambiente, independientemente de las metas del sujeto, la atención se desplaza de forma automática muy rápidamente a una parte del ambiente. sabemos que hay redes corticales y subcorticales que juegan un papel en la atención. En la atención endógena, hasta hace pocos años creíamos que solo participaban las redes corticales, pero hay evidencia reciente que también participan regiones talámicas y subcorticales. Y la atención exógena se lleva a cabo en las regiones corticales y subcorticales. Sabemos que la retroalimentación de las áreas frontales del cerebro juega un papel muy importante en la endógena y se sabe menos del papel de la retroalimentación en la exógena. Y generalmente, pero no siempre, tiene los mismos efectos en la percepción. Y ahora voy a ilustrar lo que quiero decir con los efectos de la atención en la percepción. Y antes de hacer unos ejemplos, nada más quiero decir que por qué ha habido tanta confusión en la literatura con el término de atención. Es muy importante, y esto es muy importante cuando se trata de poblaciones o de grupos que se caracterizan en principio por tener problemas con la atención. Realmente ver con un ojo crítico qué procesos de la atención están afectados y cuáles no. Para esto es muy importante que todos los estudios tengan una definición clara y una operacionalización clara del término o del constructo de la atención. Como estamos estudiando la atención en cubierta, queremos asegurarnos que haya una fijación ocular en un punto dado. Las claves espaciales deben de proveer información que sea ortogonal, a la tarea. Es decir, tenemos que estar seguros que las claves espaciales no estén confundiendo nuestros efectos, cosa que pasó muchísimo en la literatura de los ochentas y los noventas. Y lo que es básico es mantener la tarea y los estímulos constantes mientras se manipula la atención. Y voy a dar unos ejemplos de esto. Lo que sabemos en grandes términos es que la tensión endógena tanto como la exógena mejoran el rendimiento visual. Hay muchas tareas que están mediadas por la sensibilidad de contraste, por la resolución espacial y búsqueda visual en las que conocemos estos efectos. También sabemos que la atención modula la apariencia subjetiva y voy a dar un ejemplo de esto después y sabemos que acelera la acumulación de información. Y hay reviews, revisiones recientes donde tomamos en cuenta no solo las tareas psicofísicas sino también lo que sabemos de electrofisiología y de neuroimagen para entender cómo es que la atención afecta este rendimiento. Entonces ahora quiero hablar de la segunda parte que es la atención encubierta y la percepción básica. Supongo que algunos de ustedes han visto esto. cuando reconozcan alguno de los dos objetos levanten la mano. Muy bien. Es Salvador Dalí. Es una pintura de Salvador Dalí. Muy probablemente los que están sentados más cerca ven algo diferente que los que están sentados más lejos. ¿Alguien de atrás qué es lo que vieron? ¿Cómo? El cuerpo de Dala. ¿Y aquí ustedes qué vieron? El cuerpo de Dala es un vallas también. ¿Alguien ve más que el cuerpo de Gala? ¿Qué ves? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Ok, perfecto. Bueno, los que no ven a Abraham Lincoln se encuentran entrecierran los ojos o quizás las gafas también funcionan muy bien y verán a Abraham Lincoln. ¿Todo el mundo lo ve? Lo que pasa es que Abraham Lincoln está representando aquí perdón ¿A dos veces o no? Sí Abraham Lincoln está dos veces jugó Dalí un pequeño truco aquí está Abraham Lincoln y aquí está también y aquí está el cuerpo y aquí está el cuerpo entonces Dalí juguetonamente decidió darnos dos claves de lo que deberíamos estar viendo ¿Ok? Es como con impresionismo si uno está muy cerca no puedes apreciar realmente lo que va a la imagen hay que separarse ¿Pero por qué dice esto? Bueno resulta que todos los estímulos visuales absolutamente todos los estímulos visuales se pueden descomponer en un análisis de Fourier que nos dice que todo lo que vemos está compuesto por diferentes circunstancias espaciales diferentes fases y contrastes esto suena un poco aburrido pero les voy a explicar porque es muy importante de la misma forma que los sonidos pueden descomponer las frecuencias básicas todas las imágenes se pueden descomponer y lo que quiero que noten es que en esta gráfica el contraste es más alto en la parte baja de la gráfica que en la alta y al mismo tiempo los cambios entre la luz y la oscuridad oscilan con una frecuencia diferente y si ustedes pueden ver donde ya no ven por ejemplo aquí es muy posible que no veamos estos cambios que si están presentes es porque están fuera de lo que se llama la ventana de sensibilidad es decir todo lo que vemos está dentro de esa ventana de la sensibilidad y lo que está fuera no es visible para nosotros ¿ok? y esto depende de nuestra edad de nuestros ojos etcétera etcétera lo que es importante de aquí es ver que necesitamos más contraste para percibir ciertas frecuencias por ejemplo las frecuencias altas y las bajas que para percibir las frecuencias intermedias entonces hace ya bastantes años como estudiante graduada decidimos analizar si era posible que la atención afectara el proceso más básico de percepción visual para el que sabemos exactamente que neuronas hacen la computación si es viejo porque ella es Miguel y este es un estudiante mío entonces lo que tenemos aquí es cuánto contraste es necesario para percibir estos estímulos correctamente para poder diferenciar por ejemplo si están inclinados hacia la derecha o hacia la izquierda y no sorpresivamente porque les dije que nuestra sensibilidad es diferente necesitamos más contraste para las frecuencias altas que para las intermedias lo interesante es que si hay una clave periférica que manipula nuestra atención y les voy a explicar como en un minuto ahora podemos ver claramente que necesitamos menos contraste presente en el estímulo para poder tener el mismo rendimiento visual ¿ok? esto indica claramente que la atención aumenta la sensibilidad al contraste ¿cómo sabemos esto? bueno se hacen experimentos muy sencillos imagínense que ustedes son un observador están como pueden decir aquí hacer experimentos están viendo un punto de fijación y una clave se presenta muy rápidamente en el centro o en la periferia seguida por los estímulos y al final se le informa al sujeto o se le pide al siguiente que nos diga la orientación del estímulo a la izquierda es decir cuando el sujeto ve los estímulos no sabe cuál se va a presentar y no tiene idea de qué es esta clave sin embargo cuando la clave y la respuesta coinciden hay un beneficio es decir aquí estamos haciendo un ratio un cociente entre la sensibilidad del contraste cuando la clave es válida y cuando es neutral o cuando la clave es inválida y es automático para todos los sujetos que de la misma forma que la sensibilidad del contraste es más alta donde atienden al mismo tiempo hay un ajuste o un compromiso un coste en otra parte del sistema e interpretamos que esto es debido a los recursos tan limitados que tenemos como dije hace unos momentos ahora ¿qué pasa si nosotros hacemos una resonancia magnética funcional? como bueno ya introdujo Manolo el término de resonancia magnética así es que no va a pasar mucho tiempo con esto pero simplemente lo que hacemos es ver qué pasa en las áreas visuales primarias que están exactamente aquí ¿por qué? porque una vez más nos interesa ver si la tensión puede tener efectos en los elementos más básicos de la percepción lo primero que sabemos que tenemos una gran ventaja cuando hacemos visión una es que podemos hacer estudios paramétricos donde sabemos exactamente cómo responden las neuronas y cuáles neuronas dónde están entonces aquí tenemos un estímulo de muy bajo contraste mientras que a la derecha tenemos un estímulo de alto contraste y lo que quiero que vean es como en la corteza visual la respuesta va aumentando en función del contraste y podemos hablar con la precisión de medio grado de ángulo visual es decir una precisión muy alta exactamente donde apareció la información y esa es una gran ventaja que tenemos tenemos muchas áreas retinotópicas retinotópicas quiere decir exactamente eso que si dos objetos o dos personas aparecen como vecinas en el campo visual también están representadas como vecinas en el cerebro entonces hicimos un experimento simplemente para ver cómo era o cuál es la base neuronal de esos cambios en la facilidad al contraste podemos ver que la representación de las claves ocurre en el en el entonces vemos que las claves están representadas en las áreas ventrales en azul mientras que los estímulos están representadas en las áreas dorsales e inclusive en la fovea podemos separar la representación de una clave y de un estímulo y tenemos al sujeto haciendo exactamente la misma tarea como hacía anteriormente fuera del escáner pero la hacen también en el escáner en este caso el sujeto nos tiene que decir cuál es la orientación de un estímulo el estímulo que está inclinado mientras que el otro está vertical y para asegurarnos que la activación que vemos realmente corresponde a la tensión y no a la presencia física de la clave jugamos un pequeño juego la resonancia magnética tiene una resolución espacial muy alta pero una resolución temporal pobre por eso es que a veces necesitamos hacer magnetoestafalografía en este caso tomamos ventaja de la desventaja de la resonancia magnética y simplemente vamos a cambiar el orden de presentación de los estímulos y la clave mientras que cuando manipulamos la tensión la clave viene antes que los estímulos en estos controles la clave viene después si la activación que vemos depende de la tensión va a ser diferencial solo cuando la clave ocurre antes porque eso desplaza la tensión pero si la activación que vemos se debe a la presencia física de la clave entonces no va a haber diferencia entre estos dos eventos y como podemos ver aquí primero el rendimiento perceptual es más alto cuando hay una clave válida que aparece antes del estímulo y el tiempo de reacción es más bajo es muy importante siempre asegurarse que el rendimiento sea alto y el tiempo de reacción más bajo y lo que vemos aquí es la el nivel de de la señal en áreas B1 B2 B3 y B3A y vemos que en estas áreas la activación es más alta cuando la tensión ha sido dirigida a la localización precisa de forma de forma que si calculamos un índice de modulación atencional vemos que este índice de atención aumenta gradualmente entre las áreas primarias como B1 el efecto es mayor en B2 y así sucesivamente entonces sabemos que ese rendimiento perceptual que ya vemos caracterizado psicofísicamente ocurre exactamente igual cuando la gente está en el fMRI en la resonancia magnética y que al mismo tiempo puede uno ver los efectos que tiene una clave periférica no informativa y los sujetos sabían eso no había más probabilidad de que la estimulación apareciera donde apareció la clave sin embargo su sensibilidad al contraste aumenta así como la actividad evocada por un estímulo en estas áreas visuales primarias y podemos yo creo que es muy importante también preguntarnos y me dolen un poco a esto también en qué casos es importante usar qué equipo hay un poco una tendencia a meterle maray a todo si existe en una universidad se le mete y yo creo que ese es un gran error yo creo que hay que plantearnos muy bien las preguntas y ya que tengamos un entendimiento psicofísico o conductual de las tareas entonces es importante ver cuáles pueden ser las bases neuronales y en algunos casos como el que les voy a explicar ahora quizá solo este tipo de estudios de neuroimagen nos pueden dar ciertas respuestas pero creo que ese es el caso pocas veces es decir es muy bueno saber las bases neuronales pero creo que es más interesante todavía si realmente lo que estamos viendo con esta neuroimagen impulsa nuestro conocimiento o lleva nuestro conocimiento más allá de lo que pudimos haber obtenido conductualmente entonces este es un ejemplo muy básico que de hecho es muy relacionado con el que les voy a contar de autismo en un momento porque alguno de los problemas de déficit que tienen las personas con problemas atencionales es que no pueden ajustar resumiblemente es que no pueden ajustar su atención bien es decir que atienden demasiado o atienden muy poco un túnel entonces queríamos ver si este constructo del campo atencional realmente tiene una base en la neuroimagen 5 me estás cortando sé cuando empecé a robar las trampas o te hago lo que mal no lo digo ya cabe y luego les cuento 10 minutos más si quieres te digo en 5 minutos que ya cabe ok el caso te pasa la misma trampa que yo soy yo aprendo rápido entonces este es un protocolo en el que queríamos medir el campo atencional podemos presentar un estímulo pequeño que ven indicado aquí aunque esto es solo por demostración o un estímulo que aparece en la misma posición pero sin incertidumbre la idea es que si yo sé como sujeto que este estímulo pequeño puede aparecer en cualquiera de estas localidades voy a abrir más mi campo atencional que existe específicamente donde aparece y de hecho entonces no les voy a poder explicar como lo hicimos pero les puedo resumir que la difusión de la actividad cortical en P1 es más la actividad cortical es más difusa cuando hay incertidumbre sobre la organización donde va a aparecer el estímulo y ahora les voy a dar en los últimos 5 minutos un par de ejemplos sobre el efecto de la tensión en poblaciones especiales el primer ejemplo es con TDAH y es relacionado de hecho con una pregunta que ha sido central en la filosofía de la psicología por mucho tiempo la pregunta es si la tensión intensifica la representación sensorial y aquí tenemos a Dunt Helmholtz Matt Dish Mary James perdón diciendo que sí Fegner diciendo que no y muy interesante James dijo esto realmente sería muy interesante si tuviéramos métodos de cómo estudiar en lugar de especular y hace unos años desarrollamos un paradigma en el laboratorio que es muy sencillo es muy parecido a los estudios que les he dicho anteriormente en este caso va a haber dos estímulos presentes y los sujetos tienen que responder no sé por qué esto se ve tan mal pero este es de más alto contraste simplemente lo tienen que sí pone la orientación del estímulo de más alto contraste y aquí pueden ver que en este caso sería el de la derecha entonces al apretar una tecla nos dirían que está inclinado a la derecha y que es el de más alto contraste sencillísimo al estudio se presentan diferentes contrastes esto es una caricatura si el estímulo apareció ahí la representación va a ser más alta y aquí simplemente vemos cuántas veces respondió la gente que el estímulo a comparación era más alto que el estímulo está el contraste de comparación entonces si la tensión no se desplaza vemos esta función psicométrica que es muy común y el punto de igualdad subjetiva pasa exactamente donde debería de pasar es decir si tenemos un contraste de 6% y presentamos dos de 6% la mitad del tiempo el sujeto es uno y la mitad del otro si atendemos al estándar ahora necesitamos menos contraste para llegar a este punto de igualdad subjetiva y contrariamente si atendemos al estándar ahora necesitaríamos más es decir si hacemos una caricatura de esto sabemos que si ustedes estuvieran viendo aquí y atendieran al estímulo de la izquierda tendría la misma representación que el estímulo de la derecha ¿ok? entonces usamos esta tarea psicofísica que le hemos hecho en el laboratorio y ha sido replicada en varios laboratorios para comparar a los sujetos que tienen déficit atracional porque en colaboración con Rosemary Tarnock que es una de las personas que más ha estudiado este déficit así como Javier Castellanos en Enguayo en otra serie de estudios hemos decidido sistemáticamente explorar a qué nivel empieza el déficit atracional entonces hemos decidido ir a las tareas más tempranas más básicas y ver qué pasa y aquí pueden ver que el rendimiento de los dos grupos de sujetos es exactamente igual estos son los sujetos de déficit y estos son control misma edad mismo cociente intelectual mismo género si aquí ponemos el punto de igualdad subjetiva vemos que siempre es más bajo cuando la clave aparece antes del test que cuando la clave es ventral o cuando la clave aparece antes del estímulo estándar es decir esto no es un negative finding no es un hallazgo negativo de ninguna forma es un hallazgo positivo hay un efecto de la tensión muy pronunciada en estos sujetos tan pronunciada como en los controles ok entonces estamos tomando esto para realmente ver con diferentes grupos donde empieza este problema no es que neguemos que pueda haber un problema tensional pero si queremos hacer alguna intervención útil tenemos que desglosar el fenómeno y tenemos que entender donde viene perdón y ya para acabar para acabar les quiero enseñar un ejemplo de de autismo ha habido varios capítulos recientes que concluyen que los déficits atencionales en autismo pueden ser parte de la patología central y ser relacionados con los síntomas centrales y repiten la centralidad del problema la investigación ha demostrado que personas con síndrome autista exhiben alteraciones tempranas y persistentes de la tensión entonces el objetivo era evaluar la integridad funcional de la tensión espacial cubierta en personas con síndrome autista y para eso quisimos basarnos no ver cuánto tiempo toman los procesos porque tienen estos estudios de tiempo de reacción en muchas ocasiones tienen varias explicaciones y algunos problemas metodológicos que si quieren en las preguntas puedo explicar entonces decidimos realmente ver cuál era la calidad de la representación para ver si encontrábamos o podíamos descartar déficits los participantes eran adultos con un cociente intelectual normal o arriba de lo normal es lo que se llama High Function Estaban equiparados en edad género y cociente intelectual y los reclutamos de un centro de excelencia en autismo en Pittsburgh en colaboración con Marlene Berman entonces estos pacientes han sido muy bien estudiados muy bien caracterizados tenemos todos sus registros fisiológicos y de neuroimagen también hicimos estudios muy sencillos como los que les mostré antes ahora no me van a tener en el procedimiento pero es muy sencillo y lo que les quiero enseñar aquí es el rendimiento de estos sujetos como pueden ver en la gráfica de la izquierda el rendimiento visual es más alto cuando la clave es válida que cuando es neutral es más o menos abajo cuando es inválida esto es una replicación en el control de muchos estudios que teníamos y este es el rendimiento de los de las personas con autismo es decir hay un efecto de la tensión pero no hay un efecto de grupo y no hay interacción el efecto es exactamente igual puede ser bueno esto es muy básico ahora que pasa si yo les pido que pongan la mirada en la cruz de la izquierda y les pido que sin hacer trampa me digan la letra que aparece en medio es muy difícil sin embargo si yo separo las letras los flankers es mucho más fácil eso es lo que se llama el fenómeno de crowding que nadie de sus compañeros me puede decir como se dice si alguien sabe me lo avisa por favor ¿eh? ¿crabia? ¿aglomeración? aglomeración ¿eh? suena como de coches pero bueno una aglomeración ok el caso es que aquí vimos cuál era la distancia crítica a la que tenían que estar las letras para que no causaran interferencia y lo que encontramos al pasado aquí hay la gráfica que parece muy tenue que se ve muy bien en la computadora pero vemos el mismo efecto en los sujetos controles que en los sujetos con déficit atencional una vez más un hallazgo no negativo en el sentido que hay un efecto es grande es positivo pero es de la misma del mismo rendimiento y hacemos una tarea muy parecida de búsqueda visual y una vez más cuando vemos el rendimiento en base al número de elementos que hay en la pantalla sabemos que el rendimiento disminuye pero disminuye menos cuando los sujetos desplazan la tensión entonces vemos una vez más que tenemos exactamente el mismo efecto benéfico en el intercepto para los controles como para las personas con autismo y el mismo efecto en la pendiente es decir en varias tareas ya con esto acabo para que no se enoje mucho Juan pero yo tengo yo tengo mi propio reloj y ya no tengo Nueva York así es que no me dejo pero tengo mi reloj hemos hecho una serie de tareas básicas y espero que vean simplemente quiero ilustrar que empezamos con tareas muy básicas subimos un poco más la complejidad un poco más todavía no hemos encontrado una tarea ahora en este nivel básico en lo que los sujetos sean diferentes ya no voy a enseñar esto pero es otro estudio con la tensión endógena donde una vez más encontramos exactamente los mismos efectos independientemente de la incertidumbre de la localidad entonces para concluir la tensión no es un constructo unitario si hay una cosa que fueron a recordar en el futuro de toda la charla es que la tensión no es un constructo unitario que es muy importante definirla y operacionalizarla hay efectos atencionales muy pronunciados en procesos visuales básicos y sabemos esto por estudios psicofísicos por estudios de la veron imagen y también por estudios electrofisiológicos con animales y tenemos una necesidad de investigar sistemáticamente los procesos atencionales con diferentes grupos por un lado con grupos donde supuestamente los problemas atencionales son centrales como es el caso del TDAH del autismo de la esquizofrenia y también hay una línea en mi laboratorio de la que no puedo hablar ahora pero que se refiere al aprendizaje perceptual donde con aprendizaje perceptual varios grupos en varios lados y nosotros hemos enseñado que los ampliopes pueden mejorar su visión o la gente que tiene ceguera cortical después de haber tenido un stroke embolido un infarto cerebral stroke ok entonces esa línea creo que cuando piensa uno en rehabilitación también es muy importante entonces para concluir podemos construir gradual ups type up gradualmente el puente entre la educación y la psicología básica y la neurociencia y creo uno creo que una de las formas en que podemos colaborar al menos gente como yo que trabajamos en procesos básicos es investigando sistemáticamente estos procesos básicos para entonces después ya que identificamos exactamente cuál es el proceso o el mecanismo que no funciona se puedan diseñar entrenamientos adecuados no tiene que acabar dando las gracias este es el parque de Washington Square este es mi equipo de trabajo son todos los postdocs y estudiantes graduados y me gusta acabar por esto estando en particular estos son los miembros de mi laboratorio que Ale Carboni conoce a la mayoría de ellos y hay gente de Francia de Alemania de Italia de India de China de Canadá quiero la cara de un uruguayo por ahí pronto una uruguaya pero la verdad es que me gusta hablar de eso un poco porque creo que la ciencia bueno sabemos que es una actividad internacional por naturaleza y que una de las cosas creo que más de las ciencias es como en una época moderna como esta nos podemos comunicar de diferentes formas pero creo que hay colaboraciones en el manual les demostró varias colaboraciones que tiene con diferentes partes del mundo ahora Ale Carboni pasó un par de meses en mi laboratorio y aquí en el CIRC estamos haciendo unos experimentos también y creo que es una de las cosas que es muy importante porque también las prácticas educativas son diferentes en diferentes partes del mundo y de la misma forma que la gente haciendo procesos básicos con suerte puede luego informar algo sobre la educación también las diferentes prácticas educativas de diferentes países pueden informarnos sobre qué funciona qué funciona mejor y qué funciona menos mejor muchas gracias gracias hay una pregunta tenemos una parte ¿alguna pregunta concreta sobre algunos experimentos o conceptos o conceptos o ideas estamos haciendo? no me parece una pregunta concreta sobre algo por ejemplo en un libro que tiene listarnos ¿cómo se da la percepción visual y cómo focaliza la atención si to cambia si to cambia es una muy buena pregunta es una muy buena pregunta el listarnos como saben es un movimiento incontrolable del ojo la verdad es que no sé de estudios donde se haya hecho la atención si sé de otros casos por ejemplo cuando la gente tiene retinitis pigmentosa y se afecta la fobia empiezan a desarrollar una fobia alternativa que es un poco en la periferia en el caso del listarnos la representación es muy borrosa y de hecho es una pregunta muy buena porque tenemos muchos estudios tanto en el laboratorio como en otros laboratorios en donde vemos que la atención puede mejorar la resolución espacial hasta donde yo sé no hay estudios sobre esto pero sería muy interesante verlo gracias por la sugerencia es muy muy buena de nuevo agradecer una brillante y yo me preguntaba por ejemplo en el caso dado que en la percepción visual uno tiene conos y después tiene bastones y eso va a variar digamos por el lado de luminosidad si se ha visto por ejemplo la capacidad atencional para qué tipo de cosas resulta mejor los distintos grados de luminosidad supongo que sí 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 se ha visto muy bien tengo que pensar en español la es cotópica luminosidad es cotópica y futón sí gracias en los dos casos se han visto efectos atencionales pronunciados se han visto atencionales efectos atencionales también mediados por los coros es decir si uno atiende a una localidad específica la saturación percibida es mayor no cambia hue la onda de color no la saturación sí pero no el hue el ¿eh? no no hue o sea algo azul no se va a volver morado pero ok pero algo azul se va a ver más intenso y eso lo tenemos bastante bien caracterizado y de hecho con el grupo de Rosemary Tannock ella tenía una hipótesis de que hay un problema en el cono S en el de shortwave y que posiblemente los niños con ATH iban a tener un problema repetimos exactamente un experimento en mi laboratorio vimos que no hay ningún problema entonces ese es un ejemplo muy bonito donde alguien tenía una hipótesis pero está muy abierta a ver con diferentes técnicas qué es lo que pasa entonces sí sabemos que hay efectos tanto en los procesos mediados por bastones como por conos y los objetos de la tensión son muy pronunciados en la periferia cuando la resolución espacial es baja cuando llena el cono son muy muy pronunciados en la periferia ¿pregunta? Felicitaciones por la conferencia preciosa gracias la pregunta que te acerque es si hay alguna enfermedad con un doctor o psiquiatra en el punto en el cual haya diferencias entre los dos tipos de atención por ejemplo algún tipo de patología en el cual el paciente se vea determinado estrictamente por lo externo y no por lo tanto esa es una muy buena pregunta y de hecho veo que puse esquizofrénia varias veces y no enseñé nada porque apenas estoy estableciendo la relación en el centro médico de la Universidad de Nueva York con personas trabajando con pacientes esquizofrénicos y la hipótesis que tenemos es que lo que los esquizofrénicos reportan es que toda la estimulación parece estar representada al mismo nivel no pueden ajustar muy bien que yo estoy atendiendo aquí y entonces la representación de aquí va a ser menos subjetivamente el mundo es muy desorganizado porque todo parece tener la misma representación entonces por esa razón queremos y parece que no pueden voluntariamente controlar esa representación entonces queremos hacer estos estudios se sabe por ejemplo que los esquizofrénicos tienen movimientos oculares que son diferentes el de smooth pursuit el de seguimiento visual es decir cuando no es una sacada sino seguir con mucho cuidado esto los esquizofrénicos tienen algunas alteraciones pero el sueño sería poder desarrollar alguna intervención atencional que les enseñara realmente a ajustar un poco mejor los recursos que se desplazan un lugar sobre el otro de forma que la representación fuera diferente les pudiera ayudar a navegar mejor en el mundo hasta ahora no hay muchos estudios con atención encubierta pero en muchos si quería comentar que en muchos de estos déficits hay un si no un movimiento hay cierta corriente a tratar de estudiarlos ahora desde este punto de procesos básicos que creo que va a ser muy bueno para por un lado es para entender mejor el problema y por otro lado entender esos problemas también nos ayudan a entender mejor el proceso básico muchas gracias Marisa